Bueno, al fin, ahora sí, solos. Así, así. No, jefe, no, 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 que despacio dijimos, estoy trabajando, por favor. Claus, Claus. No, jefe, no, 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 no. Tu pelito, un monelado, te necesito, te necesito tanto. Te necesito como la mera de una café con leche, te necesito como la manteca al pan, te necesito como el detergente de pongo, te necesito. Jefe, por favor, no me diga tanto que me pones loca y estoy... Ponete loca, ponete loca. No, porque estoy trabajando y dijimos que... Te intimó, ponete loca. No, dijimos, despacio, jefe, no, por favor, pido. ¿Pacio qué? ¿Pacio qué? Quiero un piquito, un piquito. No. Por favor, te lo juro, te lo suplico, tengo que arrodillarme a mi arrodillo. ¿Y qué? ¿No me va a pedir más de todo el día, se queda tranquilo? Eh, sí, te lo juro. Bueno, bueno, rápido, rápido. Basta, basta, jefe, te... ¿Qué tiene zanahoria, gusto? ¿Por qué zanahoria? No. ¿Tiene gusto de zanahoria? No, ¿qué zanahoria? Ninguna zanahoria, ninguna zanahoria. ¿Qué se puso? Tengo sueños, tengo sueños maravillosos. ¿Qué? Estuve a hacer un videoclip, un homenaje a nuestro amor. Juntos en Palermo, en un Mateo. ¿Qué te parece? Como romántico, ¿no? Pero es así. Sí, pero no, pero... Hoy, hoy, hoy es hoy. Hay que empezar por hoy, dijimos que... Sí. Está bien, está bien, pero hoy, pero hagamos una cosa tranquila. Porque estoy un poquito para atrás con el presupuesto. ¿Qué? ¿De la pelea le estoy hablando? Que tiene que ir. Ah, no, no, pelea no, no, pelea no. ¿Cómo que no? No, Rosa, no, pelea no. Por Ringo y por el Túnez menos. Por el Ringo tiene que ir porque lo necesita ir. Por el Túnez no se preocupe porque se pone una peluca o algo. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a decir eso una peluca? ¿Jamás un villar? Yo le juré a mi padre sobre su sepultura. Le dije, nunca una nutria muerta sobre esta noble calavera. ¡Jamás! Bueno, se pone un casco, jefe, no sé. Pero tiene que ir. No, de ninguna manera, no. ¡Oso! ¡Este botón que está pagado, te cuide! ¡Tapate! ¡Tapate! No, sí, mirá, factura no tengo. Yo tengo una agencia de seguridad, ¿sabes? Pero todavía no, no, no. Ah, ya, ya depositaron la plata en la cuenta de mi vieja. Bueno, está muy bien, está muy bien. Entonces, ¿y cuánto sería más o menos? No, nada, es que... Está bien, te agradezco un montón. Muy amable, caballero. Muy amable. ¡Mamá! ¡Veinte lucas! ¡Veinte lucas! Depositaron la viva, la viva de la publicidad que hicimos. Son veinte lucas, todas juntas. ¿Sabes lo que son? Veinte lucas, mamá. Estamos en la buena, ¿entendés? Quince para mí, cinco para vos, mamá. ¡Viva! ¡Carajo, bien! Oye, ¿y por qué no diez y diez? ¿O tú te olvidas que la estrella de la propaganda fui yo? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a estafar a tu madre? ¿Y vos vas a estafar a tu hijo? Pensá también en Santino. Es así, mamá. Son diez para Santino, cinco para vos y cinco para mí. Eso es lo que yo quise decir. Bueno, vieja. Bueno, vieja, lo importante es que estamos en la buena, ¿entendés? Mirá, cobramos esta guita, que es un montón de guita, la agencia de seguridad y hoy la pelea. Recupero el título de guita, 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 guita. Ahí ya hemos roto la racha. Mirá, no, no me hable de eso que me pone vieja, hombre. Por favor. Ay, mamá, por favor, no pasa nada. No pasa nada, sí. Voy a llamarlo a Santino que ahora que tengo filo le voy a comprar un regalo terrible, vas a ver. No te va a atender porque está encabronado contigo, te has olvidado. Vale. No contesto. Gloria, escuchamos una situación. Quiero hablar con Santino, ¿sabés? Lo quiero ver porque hoy peleo y me gustaría verlo. Necesito verlo. Así que hacerle el favor que... Decirle que se comunique conmigo y si no, decirle que yo voy a ganar para él, ¿está? Que te quede claro que voy a ganar para él, decirle. ¿Qué pasa ahí a la pelea hoy? No. ¿No? No, no podés ir a la pelea, es una orden que no. Es una orden, ¿cómo me gusta cuando me ponés los puntos? Dale, toma. ¿Te quedás conmigo? A verla. Sí, me quedo con vos. ¿Sí? Sí. ¿Segura? Tomala. Señor Iván, esto es para usted. ¿Qué es? Ay, ay, es de su firma. Esto es para Brenda, estos son los impuestos. Y esto es para vos, Camilita. Para usted, señor Diego, no hay nada. ¿Hizo cambio de domicilio? Sí. Ah, quizás se lo estén mandando toda la correspondencia al hotel. O va a venir a vivir para acá. O se va a ir para allá a vivir. Yo necesito, yo le pregunto, señor Diego, nada más que para... ¿De metida? Poder... Me voy a preguntar, como siempre. Me quedo acá, Elsa. ¿Se queda? Sí. ¿Cuál es tu contenta? Te acaba de decir, se queda. Ah, sí. No, yo le preguntaba a Camilita si se queda a desayunar o se va a trabajar. Sí, sí. Sí. Bueno. Bueno. Sí. No, por favor, Elsa. Qué linda está tu hija, ¿eh? Tomaste el... Sí, lo tomaste, ¿no? ¿El antirótico? Siempre fue linda. Siempre fue linda, ¿no? Sí. 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 Jodeme. Es loco. Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Está bien? Sí. ¿A mí hablar? Sí. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, nada. Un laboratorio que me manda muestras, un montón de muestras y un montón de papeles que le estoy diciendo todo el tiempo. No me lo mandes y me lo siguen mandando. Es absurdo. No se haga nada, no, no. Qué manera de exagerar, Cami. No, no es exagerar, no. Bueno, vení que te quiero mostrar algo del trabajo. Es una cosa. Es algo livianito, no te preocupes. Es algo livianito. Sí, sí. Vamos. Es algo livianito. Vení. Voy a llamar al laboratorio porque... No da, la verdad que no da. No da, no. No da, no da. No da. ¿Qué hace? ¿Cómo te va? Bien, acá estoy. Soy un empresario pujante. Cobré la plata de la publicidad. Y encima esta noche la pelea. La voy a ganar seguro después de la pelea te chapo y a mí no me para más nadie. ¿Te queda claro? Bueno, está bien, empresario pujante. Te voy a decir una cosa. Este empleado tuyo, Diego Armando, alias El Huachín, no vino a trabajar hoy. ¿Sabías vos eso? ¿Cómo que no? ¿Qué me estás jodiendo? Pero qué cabeza, ¿qué? Le di un billete, le di un adelanto. Seguro que se fue de joda y se palmó por ahí este pibe. Está bien, no te preocupes. Igual ya te cubrí. Vos te volviste loco, ¿no? Y mirá, con los gestos que tenés conmigo me ven imposibles que yo no me vuelva loco. Te estoy hablando en serio, gracioso. Te volviste loco. Me mandaron un coso este del concurso. Un folleto para la limitación y todo eso. Vos estás loco que me lo mandan a mi casa, nene. Estás loco. Ah, mirá vos, ¿lo tenés? A mí no me llegó todavía. Viste que salimos pituco en la foto, ¿no? Porque yo le pedí a la profe que nos saquen una clase. No es gracioso. Ya te dije que esto no va más, no va más, no va más. Basta. Sí, sí, me dijiste, pero yo no te creo, ¿viste? No sos convincente, ni vos te crees, Camila. Esto es lo que está claro, que va, va y va como trompada. Yo con vos no voy a bailar, te aviso. ¿Vas a bailar? Está bien, bueno, bueno, bueno. Igual, si no llego, empezá, ¿eh? Vos tranquilo, empezá, empezá. Yo te espero siempre, Camila, como te voy a esperar esta tarde que vengas a ver la pelea. Gano y después de la pelea te chapo encima. No voy a ir, ¿eh? Vas a ir, Camila, vas a ir y yo te voy a dedicar la pelea a vos. No voy a ir. Sí, vas a ir, vas a ir y cuando yo te vea entrar así con esa boquita así de fresa que tenés hermosa, vas a ir a un sí, un sí grande, grande como una casa. No. No, te dije que no, nada. No me pasa nada con el no, yo voy por tu sí. No voy a ir. No voy a ir, no tengo que ir. ¿Su hija? ¿Su hija? ¿Y qué pasa con mi hija? No, que usted me pidió que le informara si llegaba a haber un acontecimiento como ahora pasó. Más que una puerta abierta, una rendija me dejó. Pero no lo entiendo, no tartamudez. ¿Qué pasa con mi hija? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? No, 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 no pasó nada. Está divino el día, ¿eh? Está muy raro usted. Vaya a formar. Sí, sí. Bueno, jefe, no vinieron los miembros de la cooperativa, ni periodistas, ni gente del barrio, ni los bomberos. El saludo no lo hago, ¿no? Es media cobertona la jura, ¿no? Va a perpicar una bomberita. Pero vos les digo, es un acto solemne e íntimo. ¿Empezamos? No me va a decir nada en mi traje, jefe, ¿eh? ¿Un poco ajustado o no? No, gordito no, cascadito, cuando a las minitas les gusta. ¡Juérrese, cabo! Sí. Aspirante, Andrea Pepe. Andrea, te llaman. Son los italianos. Está dispuesto a ser integrante del cuerpo de bomberos de la Ribera del Delta. ¡Sí, señor! Jura, por nuestra bandera, obedecer las hombres de los superiores con prontitud y virtualidad. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Está dispuesto a ser un bombero valiente y honrado. ¡Sí, señor! Hasta perder la propia vida. La vida, la vida. Bueno, tal vez sí, señor. Desde este momento es parte integrante del cuerpo de bomberos de la Ribera del Delta. ¡Bienvenido! 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 Dos pros en el Pujerringo va a recuperar el título que nunca tendría que haber perdido. ¿Entiendes, muchachos? Y otra, que acá, hoy, nace el bombero más fachero de toda la República Argentina. ¡Andrés Pepe, bombero, viejo nomás! ¡Pasito! No me rompan nada. No, no son almohadones. Tampoco se van a romper. Pero quiero darle más vida a esto. ¿Entendés? Quiero darle una buena mano de pintura, colores alegres. Algo como yo, ¿entendés? Quiero ponerle acá un piso flotante también. ¿Y vos, Camilo, si yo en los dos cuerpos no me gustan? Quiero almohadones. Esto quiero. Yo quiero, ¿viste? Vas y más, este... Son hermosos. Claro que son lindos, por supuesto. Escuchame, ¿el autobronceante también es parte del cambio? ¿Qué autobronceante? ¿De qué hablas? ¿Ves? Quiero darle cómo decirte. Con la cociera también. Quiero decir algo más sencillo, pero a la vez minimalista. ¿Me entendés? Sí. Y quieres un desnivel acá. ¿Entendés? Quiero darle... ¿Es cama eso o es crema? ¿Qué cama crema? ¿De qué hablas? El autobronceante eso. ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta. Está bueno, está bueno. Está bien. Aparte... Ah, esto... ¿En qué andás, oso? ¿Por qué no me decís en qué andás que me ponés nervioso? Prometí discreción. ¿A quién le prometiste discreción? Esto me gusta. Quiero poder darle... Ay, hola. Es fundamental. Las flores son vidas. Ahí está. Divino, divino. Esta no me atienden... Gloria, ¿qué haces? Escuchame, te llamé cuatro veces, llamé al teléfono del turco. Me estoy yendo a pelear, lo quiero ver a mi hijo. ¿Puede ser? ¿Me podés llamar? ¿Podés tener un gesto conmigo alguna vez en tu vida? Gracias. Chao. Estamos bien, ¿no? ¿Eh? ¿Estamos bien? Sí, estoy bien, oso, estoy bien. Vos venís conmigo, ¿no? Ahora, ¿cómo? Concentrate, cariño. Concentrate. Esta vez concentrado, ¿eh? Ahora, 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 ahora viene. Lo que vos tanto buscaste. Lo que tanto buscaste. Así que ojo con la guardia. Ojo con la guardia. Ojo con la guardia. Ojo con la guardia. Y pensá a la pelea. La pensá. Y contraatacás. ¿Eh? Contraatacás. Y dale que le... Vos sabés que le duele a él. ¿Eh? No le digas a Guido que te estoy diciendo esto, ¿eh? Porque ahora te dirige él. O sea, pero vos vas a estar ahí, ¿no? No, ya te dije que no voy a estar. ¿No entendés? Al tres no me deja. Estoy inhabilitado. No puedo. Basta. No sé, pero vos pensá lo que es para mí. Yo desde que soy amateur que te tengo en el rincón. Yo gire y no te veo. Y me siento mal. No me siento igual arriba de un rin. Es hora de liberarte. Tenés que librarte de mí para ser campeón. Es así. Entendelo. Entendelo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ya te lo expliqué. ¿Cuántas veces más querés que te lo diga? Pero no me vas a sentir mal. Me siento mal. ¿Qué? Sentíte bien. Vas a ser campeón. Está bien. Vas a ser campeón. Bien, sí, bien. Y yo soy tu entrenador. Guevara te está ahora llevando. Se hace esto en el boxeo. ¿Qué tal es el tonto? Está bien. ¿Entendés? Yo soy tu mentor. Está bien. Pero para esta pelea es Guevara. Yo peleo pensando en vos. Yo peleo pensando en vos. Exactamente. Peleo pensando en mi hijo. Peleo pensando en el éxito. Ahí está. ¿Por qué me vas a pelear? Por la gloria. ¿Por qué me vas a pelear? Con mi hijo pelear. ¿Y vos entonces qué? ¿Te parece poco? No, no me parece. ¿Te parece poco? No, no me parece. ¿Te parece poco? Entonces no me arriesgamos más. Gracias, papá. Ah, bueno. Cuánta mariquera. Es un padre. ¿Estamos listos? Bueno. Bueno, bueno. Estamos bien. Sí, pero igual vos tenés que estar ahí. Oso, aunque sea en una... Oh, yo. Pregale, Guido. Pregale, Guido. No, que no me pegue. Pregale, pégale. Pregale, ponelo. No, no. Bueno, venga, venga. ¿Qué? ¿Usted comía de Gabarita? Sí. ¿Usted lo quiere, Gabarita? Sí. Bueno, entonces mire el pelo en el ojo. Escúchame. ¿Usted sabía que hubo un inútil? Que nunca va a ser nadie en la vida. ¿Sabía eso usted? ¿Eh? ¿Sabía que nunca va a ser tres mierdas su puta vida? ¿Sabía que nunca va a ser campeón? ¿Sabe cuál es la imagen que tiene Gabarita de usted? Como una vaca que va al camino en deshuella. Esa es la imagen que tiene Gabarita de usted. A usted no le sirve que le digan. ¡Es campeón, es campeón! No, no le sirve porque le falta un huevo. Le falta sangre, le falta desesperación, le falta hambre y trabajo. Le falta saber que esta pelea es la última mierda, la última oportunidad que ha tenido su puta vida. ¿Está? ¿Te gustó eso? Me encantó, me encantó. ¿Eh? ¿Listo? Dale. Dale, campeón. Dale, campeón. Vamos, vamos, eh. Vamos, vamos, vamos. No te voy a pasar, Oso. No te voy a pasar. Tráemelo, campeón, Guido. ¿Eh? Muy bien. ¡El campeón! Dale, 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 dale.